ok pues aquí está ahora ya vamos a poner el empaque este es trae ahí el prácticamente trae todo no sé si lo puedan ver ok lo vamos a poner ok ok vamos a comenzar con lo con lo de aquí arriba vamos lleva este pequeño primero vamos a cortar esto ok esto lo trae el empaque nomás bañenlo bañenlo de 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 esta cosa esto es esto en realidad es para que no se no es para lubricar muchos piensan oh si es para que lubricen esto es para que no se oxide el alambre que trae adentro porque este empaque estos empaques solamente son de como caucho y tienen un pedazo de como de aluminio adentro o hierro yo no sé pero este este líquido es para que se quede metido aquí adentro aquí adentro para que se mete entre medio para que para que el hierro que va entre medio de aquí no se no se oxide y se pudra y se quiebre y después pues para que no les cueste mucho también aparte metelo pues bañenlo de de eso y se va a meter este viendo el hierro este viendo para abajo así ok eso se mete acomodenlo nomás medio que esté derecho ahí acomodenlo a poco nomás que esté bien puesto porque este esta es la nueva tuerca que esta era la vieja porque aquí trae todo esta tuerca lo que va a hacer es que lo va a empujar cuando lo estén dando vuelta lo va a empujar para abajo por eso le digo que solamente acomodenlo allí que quede bien derecho plano así para que este nomás lo empuje y ya después van a batallar un poco para meter este porque tiene su tiene su chiste no siempre no pero no sé si vieron cómo lo metí primera vez digamos que se mete rápido pero ahorita mire que metan esto así primero para acá ve es que a veces pues también no me gusta quitar esto pero repito ahí si lo quieren quitar esta pieza pues quítenla pero en lo personal a mí no me gusta ok entonces esto se mete ya a mano se tiene que meter a mano no sé por qué no se quiere meter voy a estar metiendo chueco pues está agarrado pues no más denme vuelta a este o estaba agarrado en algo no más no más denme vuelta esta no no todo está abajo no todo está abajo no lo aprieten todavía todavía no lo aprieten todavía no esto esto prácticamente esto de aquí ya no se va a ver va a topar este este de aquí va a topar al frame esta tuerca pero no lo hagan que tope todavía ok nomás nomás a medias que apenas llegue por qué porque si lo si lo apretan lo que va a pasar de que cuando metan el pistón el empaque se va se va a encoger así se va a encoger así como pequeño y ya cuando quieran meter el pistón pues puede puede hacer que arruine el empaque por eso por eso le digo que nomás pónganlo a medias ok después viene este y este kit ya viene junto con el pistón vamos a lo mismo tienen que sacar el pistón también el pistón saquen el saquen el empaque a lo mismo y bañenlo este si bañenlo todito lo más que puedan lo tienen que bañar prácticamente bañenlo completo echenle todo ahí si pueden tienen que bañar este más que todo por fuera ok y este no importa lo ponen así así como sea porque es lo mismo ya nomás ponen el pistón de regreso nomás que tengan cuidado que aquí adentro no le caiga esta grasa adentro porque lo que hace que se queda atascado el pistón ok esto es bien fácil está el pistón y este viene con esta pieza y esto digamos prácticamente así y esto es para que usted le pegue para el pistón para acomodarlo así pero fíjense bien que el pistón vaya cuando lo estén metiendo sientan primero que el pistón esté metiéndose bien en el empaque no le vayan a pegar al empaque métalo a mano suavecito no le vayan a meter así y le vayan a pegar al empaque que va arriba porque si no lo van a doblar y ya no sirvió la máquina bueno no la máquina sino el empaque que le acaban de poner lo van a doblar y ya no va a sostener presión y va a liquear por aquí por el pistón algo delicada de estas máquinas por eso no me gusta hacer todas las titans porque usan ese tipo de empaques que ya después nomás peguenle aquí cuando lo hayan acomodado peguenle al pistón para que lo suban lo suban y ya usen este para que el empaque el que va abajo no lo mueva para eso es ya más le pegan hasta que este este quede hasta arriba que pegue aquí el plástico blanco pegue aquí esto quiere decir que ya se acomodó ya se acomodaron los empaques de abajo ya después pues obvio para ponerle el pin nomás le calculan ahí que para meter el pin le calculan que quede bien para meter el pin este para que el pin vaya puesto ahí está y ahora sí ya que lo pusieron ahora sí pueden apretar la tuerca de arriba ahora sí la pueden apretar hasta donde más ya no se puede no al punto de quebrarlo no pero y pues a poner todo de nuevo a poner la tuerca esta ahí está ahí está miren y que les dije el empaque este no trae el empaquecito que les dije primero no trae este se lo vamos a tener que usar vamos a tener que poner otra vez aquí el mismo el mismo empaque en pocas palabras si se arruinó perdí dinero ya no más se pone la canica tampoco no la pierda la canica no la pierdan tampoco ya la había perdido yo ok ya está puesto ahí el plástico la canica y la otra pieza que vaya adentro y ahora le vamos a poner este yo le pongo un poquito siempre de tefló a este no la pierda no la pierda no la pierda Gracias. 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 Pues ahí está. Ya le puse. Le ponemos el orving negro. Ya lo puse ahí. Ya no voy a estar volteando la cámara. No se va a ponerlo. Ya lo ponemos. Ya lo ponemos. Ya lo ponemos. Ya está. Ahora la vamos a calar. Voy a poner todo esto. Bueno pues. Tuvo un problema ahí con la máquina. Este. El original que trae. La rosca de aquí. Se comió. Lo que hice es que le quité una. De las que trae las magnum. O una manguera de casa normal. Se la pueden poner aquí. Con una clampa. Ya. Ya. Eso es todo. Amarrarla bien y ya. Pero bueno. La vamos a calar. Ah. Si. Como va a ascender. Si no está conectada. Ok. Vamos a calar. Primero. Vamos a calar. Ya. Vamos a calar. Vamos a calar. Vamos a calar. Hay que ver que tire. La cintura por aquí. Ahora está tirando Ahora vamos a cerrarlo Ahí está Vamos a esprasear con ella Aquí está ese cable que está cargando en la cámara Ahí está, responde muy bien Y es todo Bueno pues entonces Ahí lo miramos Para el otro Que estoy terminando